Música Vamos a ver esa mano al aire 3, 2, 1, tiempo He llegado el primer a mi oro y te voy a aterrizar Antes de que tu rapes me te voy a terminar Sabes porque este evento tu no puedes ganar Se gana a toda costa y tu no tienes mar No hables de avión, que esto no es estrés Que para ti es el vuelo, pero no veintitrés He querido ir en moto a Bolivia, pero ahorra Se subió a la moto y la moto se le ahoga La moto se le ahoga y este aquí no lo merece Vuelo noventa y tres y tu eres el chapecoense Mira que reggaeton, acá lo mato en la rima No tengo mar, pero acá tengo una buena olita Tienes una buena olita, pero no presencia No hables de eso, tu freestyle de decadencia Yo tampoco tengo mar, yo tengo inteligencia Aprendimos a nadar entre los mares de violencia No hables del mar o del mundo insano Porque este es tu alento, talentazo peruano Hoy me siento atenas, hermano Porque tengo al mundo justo en mis manos Tengo al mundo justo en mis manos, men Sabes que reviento, yo tengo el nivel Bolivia tenía mar cuando los mares eran ocho Pero este pendejo mierda parece que tenía sed Yo tenía sed, quería una mujer Le estaba chupando sangre, me llamaron Dorian Gray Ese rapero no la cree, la clavaste, la cagaste Semejante falla, eres San Andrés Tú eres Gray, pero el prospero Porque tienes cincuenta sombras adelante de raperos Tú no me vas a ganar, canalla Que le voy a dar la vuelta al mundo en una sola batalla En una sola batalla, para mirar como soy loco Le doy diez mil vueltas y me devuelvo un susto vicioso Mi hermano que pasa y no rebasa Tienes la Gray y el culito de Sasha Yo no tengo la Sasha, yo tengo una tacha Me ven con la mancha, estigma se mancha Después de esta batalla me vas a pedir revancha Te vas a regresar joggando igual te o cacha Hoy me siento mexicano, pues huevón Porque soy el mejor en la rima, también en la improvisación Hoy soy bandolero y mexicano, huevón Porque hice graffiti en el muro de Trump En el muro de Trump viene el más Yo lo reviento y lo hago uno instrumental Que lo reviento y hago un instrumental En tu nalga hago una skinny banana Y en la otra un wild style TIEMPO TIEMPO, TIEMPO Decisión de los señores jurados A la cuenta de tres Dos, uno Réplica entre estigma y el loco Sí, no Réplica entre estigma y el loco Fuertes los aplausos Fuerte las palmas para Sasquatch, hermano Fuerte las palmas para Sasquatch Bolivia está en la casa Segunda Cuatro por cuatro Saca la DJ Ah, voy para dos a tardar DJ Max En la casa No te olvides mañana La batalla Reconoces a la mano ¡Eco la mano arriba! ¡Sábalo Leire! ¡Tres, dos, uno! TIEMPO Oye, yo te anulo Veo tatuajes seguramente que los tienes hasta el culo Pero en respeto a los maras Después de matarte En honor a tu muerte me haré uno No menciones a los maras fracasado La ley del barrio Primero comes y cenas callado Lo que criticas no lo has escuchado Si preguntan por tu banda Ningún chivo la ha mirado Ningún chivo la ha mirado Porque estamos en la India El chivo ha sido respetado Pero ahora es verdad Hoy mato a Oscar el cerdo Ya llegó la Navidad Yo no soy un cerdo Soy un cerdo domesticado al frente Te voy a perforar Ya me tienes enfrente ¿Entendiste lo que dije? Se lo cuente Ya que estamos en la India Está el tercer ojo en la frente Pero que hablas huevón En la improvisación Que de Perú yo te doy capacitación Estás al frente sí huevón Pero eres judío en un lío Porque estamos justo en el panteón Estamos justo en el panteón De judío por favor Si tú eres el judío Voy a hacerte un jabón Un judío contra la Inquisición Querían una batalla Para la muestra un botón Un botón Pero en la meta Porque para mí Tu rima es obsoleta Yo soy el botones del hotel Porque hoy te vas muerto Metido en la maleta Me voy en la maleta men Tú no estés de careta Mejor que no te intrometas Mejor tráeme dos zampetas Mejor vete a la mierda Que estigma en la reserva Cómete callado ¿Aprendiste de esta regla? Cómete callado Y este que ya me derriba No hables de comer ¿O no has visto tu barriga? Eso es profundo Aquí está la definición De la desigualdad Que nos tiene el mundo No, eso no propone Te voy a ganar por mis huevos Y no por mi nombre No es mi culpa si no comes La mejor mente del rico Es que ya no quieres ser pobre ¡Sí! La cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa el estigma! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! Los últimos...